¿Qué es la hipotermia? El cuerpo necesita cierta temperatura para mantenerse que son 37 grados, si la temperatura baja entonces el corazón comienza a trabajar más rápido para proporcionar esa temperatura que necesitamos, por eso se produce el gasto cardíaco, usualmente mueren por paro cardiorespiratorio, demasiado el gasto cardíaco que se necesita para compensar la temperatura que estamos perdiendo. En esta época del año los bomberos voluntarios atienden varios casos de hipotermia presentados en los indigentes. Desde las llamadas, si es que aún se puede hacer algo por esas personas, se les lleva a un hospital, si detectamos que ya están padeciendo de hipotermia, ya son los doctores los que los estabilizan en el lugar. Si los dejamos ahí, definitivamente quizás no pasen la noche o ya se sabe qué va a pasar. Durante los últimos meses del año el país sufre bajas temperaturas que afectan a la población y esto es causante de enfermedades respiratorias, siendo los más vulnerables indigentes quienes atendidos de inmediato pueden ser salvados. Es recomendable notificar a los bomberos voluntarios en el momento que se observe uno de estos casos. Para Notivisión 42 con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay.